¡Canta en su lío! ¡No! ¡Dale, dale, oh! Aficionados, ¿cómo están? Les habla Ari de la página de Pumas Yo Soy. Nuevamente saludándolos después de haberme asuntado un poquito, pero estamos nuevamente aquí en contacto con ustedes y hoy les traigo todas las noticias referentes a nuestro encuentro con Tigres. Pese a nuestros Pumas, vaya que ha venido de derrotas muy complicadas y dolorosas. Nos enfrentamos a la América, al Atlético de San Luis y a Santos. Equipos que no pudimos ganar y creo que si aún Pumas quiere tener la oportunidad de este campeonato, tiene que empezar a hacer ya sus puntos. Cabe mencionar que de estas últimas tres jornadas, Pumas perdió en su propia casa. Al contrario de Tigres, que viene de dos victorias y una derrota en los últimos tres partidos. En los últimos cinco enfrentamientos que han tenido estos dos equipos, la balanza se inclina hacia los del norte, ya que ellos cuentan con dos partidos ganados y tres empatados. No olvides que este partido se disputará este miércoles 24 de agosto en punto de las 9.05 de la noche. Podremos verlo directamente de nuestro hermoso y precioso Estadio Olímpico Universitario y si no vas a asistir, puedes verlo por televisión abierta por TUDN en el canal 5. No olviden seguir el minuto a minuto por nuestra página de Facebook y también interactúen de Pumas Yo Soy MX. Y también cuéntenos qué es lo que opinan sobre este partido. Déjenos acá abajo todos sus comentarios. ¿Qué es lo que tienen en expectativa? Crean que vamos a poder salir de este bache en donde nos encontramos. A mí en lo personal me da miedo, pero seamos aficionados de corazón, de todo momento y no solo de ocasión. Nuestro equipo nos necesita y la afición es la que siempre va a defender a estos hermosos colores. Queremos ver a ese equipo que se rompe todo por esta camiseta que tanto amamos. Y pues bueno, solo hay que esperar qué es lo que pasará mañana en este encuentro. Déjenos su pronóstico también aquí en los comentarios. Y no olviden nunca, nunca seguirnos en todas nuestras redes sociales como de Pumas Yo Soy MX y también en mi Instagram personal, Ari Esqui. Cuídense mucho, échenle muchas ganas, no se desanimen, hay que apoyar a nuestro equipo. Y pues nada, chao. Y que tengan un excelente día.